¡Suscríbete al canal! Sí, sí, me toca. Yo llego antes que él y me traba el pie izquierdo. Fuiste no el autor de ningún tanto, pero fuiste artífice y figura del segundo y autor del primero también. ¿Cómo te sentiste vos, tu rendimiento en el campo luego de la pretemporada, de los partidos que no se pudieron ganar? No una buena pretemporada, pero tampoco una mala. Y partido oficial, fuiste el mejor junto con todo el equipo porque todas las líneas estuvieron bien, ¿no? Sí, sí, creo que bueno, la pretemporada fue que hicimos una pretemporada muy buena. Más allá de que no hayamos podido ganar los partidos de pretemporada o que no hayamos conseguido buenos resultados, creo que bueno, eso es una consecuencia porque uno está trabajando muy duro para afrontar lo que es el campeonato. Lo importante son estos partidos que gracias a Dios pudimos conseguir la victoria. Luego de la pretemporada en Cañada Rockín, ¿habías vuelto con una pequeña molestia? ¿Eso ya no influyó más? No, no, no. Pasaron cinco días de esa molestia y por suerte desinflamó rápido y bueno, por eso pude jugar. No terminaste los 90 minutos, pero Junta te sacó para la lavación de la gente. Ya en seis meses sos un ídolo de la gente. ¿Cómo es para el jugador que llega de otro club y ya la gente le toma tanto cariño? ¿Qué siente el jugador ahí? No, no sé si ídolo, yo lo único que sé es que vine para sumar en este almirante y poder llevarlo a lo más alto junto con todo el plantel, ¿no? Y bueno, que la gente te aplaude es una consecuencia de lo que uno deja dentro de la cancha. Ahora descansar y seguramente ya mañana pensar con todo en patronato y en las visitas que se le vienen a futuro almirante. Sí, sí, sabemos que bueno, ha habido un arranque que tornó muy duro y vamos a estar preparados para eso, vamos a trabajar para poder sacar la mayor cantidad de puntos. Bueno, Joel, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias.